Y esto, señora consejera, es una vergüenza, porque ustedes lo que han contratado aquí es una limpieza. Un servicio de limpieza en los edificios e instalaciones que albergan las dependencias de la CAT. Limpieza y tratamiento de papeleras, papeleras, solo papeleras. Limpieza y tratamiento de mobiliario, limpieza y tratamiento... me quedan, pero lo mejor. Y aquí dice que a diario se limpien lo que es las papeleras, pero no dice nada de los residuos que vienen dentro. Y dice que la recogida de residuos elegiva será a demanda cuando la empresa, cuando la CAT quiera. Pero nada dice del tratamiento ni del cumplimiento de la normativa de protección de datos con este tipo de documentos. Son ustedes los responsables de que la empresa no haya cumplido, porque ustedes no han tenido el deber de vigilancia que debieran sobre los residuos. La empresa hizo lo que este documento le dijo que tenía que hacer. Rectifique, señor cara consejera, y diga la verdad públicamente.